Buenos días, buenas tardes o buenas noches, vamos a participar en RetoTech desde el IES Monterroso y vamos a hacer un Escape Room con 6 pruebas, ¿vale? Entonces vamos a hacer la primera prueba aquí Vamos a programar la placa para que haga algo determinado, ¿vale? Vamos a hacer una carpeta que se llame Escape Room y la primera prueba es que el Duende Verde nos ataca y vemos que hay una lucecita parpadeando en su glider en su... el aparato en el que vuela, ¿vale? Y esa lucecita da un código que dice qué mensaje le tenemos que mandar al glider que tiene Bluetooth, por supuesto, Wi-Fi, etcétera, para conectarse para desactivarlo Entonces una vez que hayamos acabado con el glider es mucho más fácil acabar con el Duende Verde Primero vamos a programar la placa La placa va a tener, hace un core 2.0 Le vamos a poner un LED en el 2 y un zumbador por si hay alguien que no tenga visión que también puede hacer la prueba en el 7 y ahora lo vamos a programar con bloque y vamos a usar bucles, básicamente ¿vale? repetir eh... encender LED esperar no vamos a poner mucho tiempo 500 milisegundos, medio segundo, creemos que está bien de esta forma lo probaremos con usuarios a ver qué les parece luego va a apagar el LED ¿vale? y luego esperamos otro poquito luego vamos a hacer una espera más larga entre señal es decir se va a encender dos veces el LED este no espera luego va a esperar un segundo por ejemplo o un segundo y medio ¿vale? y ahora vamos a duplicar vamos a repetir dos veces esto y luego vamos a duplicar esto varias veces ¿vale? dos luego tres veces y conforme vaya escribiendo el número os vais a dar cuenta rápidamente cuál es el número siguiente dos, tres luego el cinco creo que ya vais viendo de qué va la prueba global y qué número tenéis que introducir en la aplicación dos, tres, cinco, siete y luego el once y luego qué número iría pues no lo vamos a decir pero es obvio ¿vale? hemos programado el LED tendríamos que poner lo mismo para el zumbador la vez que el LED y el zumbador la ve creo que se va a ver un poco regular o sea habría que hacer lo mismo para el zumbador pero podemos hacer un programa aparte ¿vale? si queremos que se odia también pero lo que tendré que hacer es sonar el zumbador el mismo tiempo ¿vale? medio segundo luego medio segundo después una pausa medio segundo luego hacer una pausa pero eso no lo vamos a hacer para hacer este vídeo cortito y que podáis probar es fácil ¿ok? ah vale no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer